Una traidora más en la cuarta transformación para el 2024. J. Cole Polemsky, como la ve aquí en pantalla, insiste en que se quiere registrar, a pesar de que ya se cerraron los registros el día de ayer. Pero hace una serie de artimañas, las cuales lo único que queda claro es de que su objetivo principal es Claudia Chainbaum. ¿Quién mueve los hilos de la señora Polemsky? ¿En verdad es gente del mundo del empresariado a la cual ella pertenece? Ahorita le vamos a dar datos de cómo cuando fue ella la dirigente del Morena, después de que entre Manuel López Obrador entra como candidato a la presidencia de la República ya en el año 2017, en la precandidatura, J. Cole Polemsky toma la dirigencia de Morena, en la cual dejó mucho que desear. Recuerdo muy bien en el año, hace como cinco años, cuatro años, un año después del 2018, allá por el 2019, entregó el estado de Tamaulipas, donde no ganó ningún distrito, ninguna presidencia municipal. Lo mismo en el estado de Durango, no ganó ningún distrito, entregó todas las presidencias municipales, vendió a los estados. Y hubo unos fuertes señalamientos en contra de ella. Y ahorita está haciendo tanto ruido, que si le va a la señora, a la doctora Chainbaum, a la yugular, ¿a qué hay gato encerrado, eh? Vamos a escucharla para que la escuche, y usted saque también sus conclusiones al respecto. Estaba programado que la doctora Claudia vendría a hacer su registro a las siete de la noche. Así que yo dije, yo voy a llegar antes, para llegar rápidamente a hacer el registro y irme antes de que ella llegue. A ver, a ver, ¿y por qué no llegó antes de que llegara Noronha? ¿Antes de Marcelo Ebrard, que fue días pasados? ¿Por qué no llegó antes de que Manuel Velasco? ¿Por qué no llegó antes de que Monreal, Adán Augusto? ¿Por qué especialmente la palabra de Claudia Chainbaum? Llamó mucho la atención, ¿no? Sin embargo, parece que adelantó el horario en una forma rara. Y bueno, como ustedes habrán visto, primero no nos dejaban entrar. Yo tuve que decirle a compañeros del equipo de Claudia. Tranquilos, calmos, yo no me vengo a registrar. Nosotros no venimos a hacer ningún... A ver, a ver, a ver, aquí ya estamos entrando en contradicción. Ella dice que ¿por qué no la dejan registrarse? Luego dice que le dice al equipo de Claudia que tranquilos, yo no me vengo a registrar. ¿A quién quieren confundir? Desmane, nada por el estilo. Y como estaban gritando cosas que no debían de gritar. Perdón, pero este es un registro para defender la Cuarta Transformación. No es de campaña. No pueden estar gritando presidentes o no presidentes. Eso no le conviene al partido. Les pido que no lo hagan. La verdad, se calmaron muy correctos. Y nos dijeron que pasáramos de este lado. A ver, la señora J. Cole sabe muy bien y eso pasó en Coahuila. ¿Quién gane la defensa? ¿La defensa, ahora sí, del voto de la Cuarta Transformación? Es el candidato por naturaleza. Según el Estatuto de Morena. Primero, hay una encuesta para ver quién gana el Comité de la Defensa del Voto de Morena. Que ya en Coahuila lo ganó el señor Guadiana. Luego, en enero, tenía que venir, ahora sí, la encuesta para ver quién iba a ser el candidato para contender a la gobernatura y lo mismo aquí en la presidencia. Pero es un acuerdo interno que ya está estipulado. El que gane la defensa del voto va naturalito ahora sí a ser el candidato, señora Polevsky. ¿Qué acaso usted no fue presidenta del partido y sabía que había esos acuerdos? Nos pasamos ahí porque ahí se entraría. Y luego de ahí nos dijeron que pasáramos a esta salita y que ahorita nos iban a recibir. Ah, perfecto. Entonces estamos esperando que ya va a salir Claudia. Estamos esperando que salga Claudia. Y escucha, ya no se oye ruido, ya salió Claudia, ya nos van a recibir, pero no. No se la encontró. No, no, nos dejaron en la salita y había todo un equipo para que nosotros no pasáramos. A ver, a ver, pero Claudia no es la presidenta del partido ni la secretaria como esta Citlalia Hernández. ¿Qué tiene que ver Claudia si llega otro candidato? Nada. Claudia no es la que pone las reglas, las normas en el partido. Son los dirigentes de Morena y el consejo que tiene por allí. ¿Por qué Claudia? ¿Va sobre ella? Todo parece indicar que sí, que ella va para restarle votos y le está haciendo el trabajo a otro candidato porque ya le dijeron que no puede. Lo que ellos podían escapar por la puerta de atrás. O sea, qué cosa más penosa. La engañaron. Mira, no solo es que hicieron un tema de engaño para no recibir. A ver, pero ¿qué tiene que volver a insistir Claudia? Si se va por la puerta de adelante, de atrás, de enfrente. Si llegan a dar gusto por la puerta de atrás del medio. Cada quien llega por donde quiere. Aquí nadie se está escondiendo de nadie. ¿Por qué insiste esta persona? Esto es un agravio desmedido y de verdad, Morena no es así. Esto demuestra claramente que es indispensable que yo sea registrada para la defensa de la cuarta transformación. Porque lo que están haciendo de la cuarta transformación, eso no es lo que es Morena. Entonces, si se quiere registrar para la defensa de la cuarta transformación, el que gane esa encuesta es el candidato. No es por lo que muchos fundadores luchamos, por los que muchos trabajamos. Nosotros trabajamos por la justicia, por la equidad. Trabajamos también porque hubiera paridad de género. Ahorita, si hablamos de los que entraron por parte de Morena, son tres hombres y una mujer. Faltan dos mujeres. Yo les decía, no solo yo que entre otra mujer va a que sea tres y tres, porque si no, Morena queda mal. Pero, pues ya es tiempo, el tiempo ya se agotó. ¿Tuvo tiempo usted, señora Polevsky, para haberlo dicho hace seis meses, para empezar ahora sí su pre-campaña? Pero al cinco para las cuatro de la mañana se le ocurrió. Qué cosa tan rara, ¿no? Pero vamos a ver qué dice Pedro Salmerón, que conoce muy bien el historial de Claudia, digo perdón, de J. Cole Polevsky. Y aquí nos da varias, quién es en realidad J. Cole Polevsky, quien se la quiere dar de muy demócrata. Pero en el tiempo que ya fue presidenta del partido, hubo cada cosita. Y dice ahí, breve recuento de las veces que J. Cole faltó a su palabra. Incumplió los acuerdos del partido. Ignoró a las mayorías y como ambiciosa, vulgar y oportunista, casi destruye a Morena. Para que entendamos a cabalidad, ¿qué es lo que ahora pretende? Vámonos, aquí va a venir. En agosto del año 2018, en el quinto congreso del partido, le ordenó a la secretaria general en funciones de la presidenta J. Cole a dar al partido a un padrón actualizado y confiable. O sea, ya había un padrón, había que volverlo a actualizar. Polevsky tardó 11 meses en designar al secretario de organización encargado de dicha tarea. O sea, no quería abrir el registro de nuevos integrantes de Morena y quitar a los que por mucho ya habían fallecido, ya andaban en otros partidos. No quiso abrir el padrón, dice Pedro Salmerón. Al no haber padrón, ni secretario de organización J. Cole encontró pretextos para no convocar al sexto congreso en que tendría que renovarse la dirigencia. O sea, no llamó para renovar y que ella se fuera. Empezando por ella, que nunca fue electa presidenta del partido y que por estatuto no podía reelegirse ambición pura, ambición pura. El mismo congreso ordenó crear el, déjeme checo, el INFP de Morena para capacitar y formar a los cuadros del partido. Creo que de ahí es parte Rafael Barajas, el fisgor. Y a los servidores públicos emanados del mismo. J. Cole escribió una verdadera, una variedad de pretextos para no cumplir el mandato del congreso. Tampoco liberó los recursos como se le ordenó. O sea, dinero no los liberó. Como presidente en funciones, J. Cole violó sistemáticamente el artículo 38 del estatuto que obliga a la reunión semanal del comité ejecutivo, o sea, el llamado CEN de Morena, para así no tener ningún contrapeso como dirigente. O sea, esto es como el presidente de la república y los diputados, acá se llaman consejeros. Una reunión para poder llevar cosas y también tienen su peso los consejeros, como ella que era presidenta de Morena. Luego dice Pedro Salmerón, el consejo consultivo, definido en el artículo 39 de los estatutos, déjeme checo a ver si está puesto en micrófono, si está todo correcto, es que de repente lo apago. Definido en el artículo 39 del estatuto, no sesionó ni una sola vez desde el quinto congreso nacional, por cierto, tampoco lo convoca Mario Delgado. Para todo fin práctico, J. Cole lo destruyó. O sea, tan J. Cole como Mario Delgado han faltado a eso, a eso que está aquí señalando Pedro Salmerón. Punto 6. Siendo el consejo nacional la máxima autoridad de Morena, entre un congreso y otro, J. Cole incumplió sistemáticamente sus resoluciones, como la del 3 de marzo del 2019, en que se avalaron la integración y los reglamentos de INFP Morena. El 7 de julio 2019 del 2019, en el Consejo Nacional decidió iniciar la credencialización de la militancia, darle su credencial como la del elector, reconocer el padrón de 3.1 millones de afiliados y la entrega inmediata de los recursos al INFP. También convocó al Congreso Nacional para noviembre. J. Cole Polevsky desconoció esos acuerdos como buena autoritaria. Del 8 de noviembre del 2019, el 8 de noviembre del 2019, el Consejo Nacional y el CEN del Ejecutivo Nacional convocaron al Congreso Nacional para el 30 de noviembre. J. Cole en persona presentó la convocatoria al lado de la presidenta del Consejo Nacional, Berta Luján y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Morena y Héctor Díaz Polanco, mintió. El Congreso no realizó que J. Cole Polesky se enogó a convocarlo desconociendo su palabra, como señaló Pedro Miguel en la jornada. Dirigentes, funcionarios, partidistas, bases, cuadros e individuos de relevancia, jerárquicos, hicimos innumerables desgastes. De allí explica muy bien que ella se hacía los acuerdos que tomaba el Consejo Nacional, los ignoraba a la señora Polevsky porque se crea la mandamás y ella no hacía caso a lo que se había acordado en esos momentos. ¿Qué dice el último punto, el penúltimo? Dices con sus chicanerías, ahora amenaza con ridiculizar. Y bueno, vamos a empezar de antes, que aquí ya se actualiza todo. Dice, Antier, cuando creímos que ya había tenido suficiente y que era una diputada intrascendente, aunque en abierta campaña a favor de Marcelo Ebrard, lo que era válido y legítimo, ya lo había dicho yo, esta señora le está haciendo el juego sucio a Marcelo Ebrard, que está atrás como 15, 10 puntos atrás de Claudia Chambam y le quiere restar puntos para que Marcelo la alcance. Lo que era válido y legítimo que la señora hiciera campaña a favor de Ebrard. Rompe con los acuerdos colectivos del Consejo Nacional del domingo, al que ella asistió. O sea, ahí se dio cuenta que sólo el seis eran los invitados, cuatro de Morena y dos de los partidos que van en coalición constantemente. Y dijo Mario Delgado, mínimo cuatro, máximo seis. Ya están los seis, ya no entra ni uno más. ¿Pero por qué se aferra? Luego dice el punto 15, con sus chicanerías ahora amenaza con judicializar y dinamitar los acuerdos del domingo, al recorrer como acostumbra a tribunales, ahora con argumentos inauditos, como el de la violencia política de género. Las mentiras, como el incumplimiento de su palabra, son su pan. Esa es Diecol Polemsky. Lo que sí me parece triste es que Marcelo Ebrard, en lugar de deslindarse o al menos guardar silencio, la haya avalado, mostrándose así que tampoco está dispuesto a cumplir con los acuerdos que él firmó de cara al país entero. Ojalá y me equivoque y rectifique. Pues también Pedro Salmerón dice lo mismo que pienso yo, que de ella está atrás la gente de Marcelo Ebrard. ¿Usted qué opina al respecto de esta situación que se está dando en estos momentos? ¿Huele a traición? ¿O huele que a Diecols al final quiere irse por otro partido? ¿Ya hablaría el MC con ella? Pues amigo de Conexión, usted tiene la última palabra. ¡Vámonos riendo!